Estamos observando a Daniel Abuno, quien está jugando por el metro de la categoría B Su rival es Marcela Agra Partido que se está jugando en la cancha número 1 de Solís Buena pelota de Marcela Para suerte, para Daniela Buena pelota de Daniela Esto sigue 40 iguales Partido muy parejo el de las chicas Mala suerte para Dani Nuevamente, ventaja al saque No! 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 No!